El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha asegurado que Andalucía está a favor de cerrar las comunidades en la Semana Santa y ha pedido una decisión lo más cohesionada posible entre las comunidades autónomas. Así lo ha señalado Aguirre en una entrevista a ABC en la que argumenta que mientras más se muevan las personas, mayor es la capacidad de contagio. El consejero de Salud ha explicado que el miércoles le pidió a la ministra de Sanidad, Carolina Darías, que acelerara al máximo la decisión. Ha argumentado que mayoritariamente las comunidades no están a favor de su apertura perimetral de cara a Semana Santa y ha insistido en que los países de la Comisión Europea tampoco están a favor del flujo de personas. Tomaremos las medidas de la forma lo más cohesionada posible y salvaguardando la salud, ha indicado Aguirre. Preguntado sobre la movilidad interprofesional en Andalucía en Semana Santa, Aguirre ha señalado que está por ver y ha indicado que el miércoles se tomará una serie de medidas en el Comité de Alto Impacto de Salud Pública, más conocido como el Comité de Expertos, que no fueron aquilatadas hasta 20 minutos antes. Cogemos los últimos datos, ha defendido. Aguirre ha asegurado que mientras tengamos las cifras actuales habrá que vivir una Semana Santa diferente porque estamos evitando una cuarta ola que supondría un retroceso en todas las medidas aperturistas. El viernes, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, preveía que en 14 días la incidencia sea tan baja como para abrir la movilidad entre las ocho provincias. Y el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, abogaba por la apertura interior. Sobre si en el periodo estival se seguirán usando mascarillas, el consejero ha afirmado que el verano va a ser con mascarilla, pero ha matizado que a lo mejor hay un poco más de laxitud. Las mascarillas no van a hacer cambiar nuestros hábitos. Tenemos evidencia científica de que han caído de forma exponencial las infecciones respiratorias, gripe y neumonía. Ha concluido.